Hola mi amor, buen día Gracias a Dios que no fuiste Oye, pensé en la peor noche Acérdate, acérdate que no te despediste Buen día madrina y usted Te vas todo de agua, te lo trajé de ahí a verte ¿Todo bien, hijo? Sí, bien, gracias a Dios Si no estás suscrito, que te desplazando para suscribirte Activa la campanita de notificaciones Es que aquí nos cuentan que pasaron la peor noche de su vida En sarcasmo Yameiri y Eury en la suede Bien, gracias Buenos días Yameiri, Yameiri Yameiri Gracias amor, buen día Gracias a Dios que no fuiste Oye, pensé en la peor noche de tu vida Y bueno pues ahí es donde le digo Que le dice a José Gracias a Dios que no fuiste Porque hubieras pasado la peor noche de tu vida Pero se refiere a No poder dormir toda la noche Y la madrugada Bueno, toda la madrugada Y pues como vemos Ya los bajaron con todo Y sus cosas Y bueno pues ahí le lanza la indirecta a José Es como tú te aguantas Y sin hacer nada dentro de la casa Y bueno pues ahí ya saben que Pepe Chapoy Ya tiene su nuevo podcast Dentro de la casa En vista de que no hay más contenido que dar Fuertes declaraciones Y hasta la cara de José ¿Qué está diciendo? Pero bueno Déjenme saber qué opinan ustedes en los comentarios Recuerden seguirme en Instagram Como Agustin22Oficial Nos vemos en un próximo video Hasta pronto